No sé cómo conquistarte de nuevo, baby La realidad es que eres un sueño Increíble Tú sabes cuánto paso imaginándote No prende pienso Tú sabes cuánto paso pensándote Y es que te deseo Y tu mirada me tiene más Tú eres mi abelo, nelo En ti no paro de pensar Y es que te deseo Me tienes loco Tú eres mi abelo, nelo Baby No sabes cuánto llevo tratando de conectarte Estoy loco por pillarte y castigarte Quiero darte calor Y es que contigo yo la paso mejor Quiero verte modelándome tu ropa interior Yo te deseo Y creo Que te gusta el perreo Y yo soy el rey del discotequeo Pide todas las botellas, señorita Que esta noche tú te vas De la disco en mi coche, pero es capaz Yo no sé si tú comprendas Pero en verdad no necesito prendas Pa' poder llegar Y que tú me atiendas Necesito que me dejes un ladito Cerquita de tu cama Que quiero tratarte como una dama Quiero darte cariñito Y hacer que te olvides de tu ex Relájate bebé Y tengamos sex No te escondas Que tú sabes más que nadie Que te voy a encontrar Que lo tuyo y lo mío es hasta el final No sabes cuánto te deseo Y las ganas que tengo De salirte a buscar Si tú me dieras la oportunidad Yo te aseguro mi reina Que en mis brazos tú estás ahí Y es que te deseo Y tu mirada me tiene mal Tú eres mi adelo, nelo En ti no paro de pensar Y es que te deseo Tú eres mi adelo, nelo Baby Cada vez que pienso en tenerte en mi cama Aumentan las ganas y la mente sana se va Y es que tu sensualidad En las noches frías me conecta Se va a buscarte Y ya cansado de imaginarte Hoy me gasto la funda Con tarde conquistarte Yo sé que tú quieres Y que yo quiero no te aguante Vuelve a mujer, te interesante y aparte Sé que tú quieres lo mismo que yo Que yo Dejemos que la pasión nos quede Y lo que hablemos que nadie se entere Sé que tú quieres lo mismo que yo Que yo Dejemos que la pasión nos quede Y lo que hablemos que nadie se entere No sabes cuánto te deseo Y las ganas que tengo De salirte a buscar Y es que te deseo Y tu mirada me tiene más Tú eres mi adelo, nelo En ti no paro de pensar Y es que te deseo Tú eres mi adelo, nelo Baby La estrella Baby El mafia boy Tú no sabes cuánto te deseo El tiempo que llevo detrás de ti Freddy The music maker Que te ve ando L.I.U. Una nueva era Un nuevo tiempo Un nuevo estilo En hoy Laguna Como siempre Mike La calidad Diga we bless